Estar en la mesa de decisión dentro de un sindicato, en mi caso y en lo personal, es muy gratificante y es desafiante como mujer trans y en la Argentina con el sindicalismo que tenemos. No es lo mismo llegar, ocupar estos cargos directivos dentro de una organización a estar simplemente como una empleada más dentro de una organización o dentro de una empresa. Al momento de participar dentro del sindicato, sí he encontrado algunas resistencias dentro del trayecto. Me han pasado situaciones como por ejemplo decir, vamos, nos ponemos a conversar con el administrador y el administrador no me habla a mí en forma directa, sino que le habla a mi compañero, o sea, ignorándome totalmente como si no estuviese en ese lugar. Entonces ahí hago, voy y hago y no me importa si me ignoras o no, voy y te hablo igual, voy y hablo a otros compañeros que están trabajando. La verdad es que me ignoras, te ignoro también, o sea, ignoro la situación. O sea, la verdad es que no me rebajo o no me ha rebajado a la situación de esa persona o la situación que esa persona ha querido generar. Soy una persona de hacer y no pedir permiso. En un momento me plantea de que participe si me interesaba en capacitación, en educación y capacitación. Le digo, sí, estaría bueno, me parece interesante, bien. Me quedo pensando, me quedo resonando eso en la cabeza. Y al otro día le digo, ¿sabes qué me interesa? Si se puede y si querés y demás. Me gustaría ir a la Secretaría de Asuntos Laborales, a la Secretaría Gremial. Tengo ganas de estar peleando ahí los salarios de los compañeros, me gustaría estar ahí. Me dice, bueno, déjame, me dice, lo tenía pensado quizás para otra persona, déjame pensarlo. Eso fue un antes y un después dentro de nuestro sindical. El hecho de que hoy yo, mujer trans, esté ocupando un lugar en el cargo, en la comisión directiva, estamos rompiendo paradigmas dentro del sindicalismo. Esto se nos permitió o nos hemos podido permitir dentro del sindicato porque es un sindicato joven. Nació en el 2015, o sea, tiene ocho años, siete, ocho años de vida. Eso es lo que nos ha permitido poder romper con ese paradigma del sindicalismo tradicional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos permite abrir puertas a otras compañeras y compañeros trans dentro del sindicato? Sí. Yo preguntaría, ¿qué cargo han ocupado las diversidades? ¿Hasta dónde han logrado llegar? En la mayoría, desde mi conocimiento, es hasta delegados. Ninguno y ninguna lograron ocupar un cargo dentro de la comisión directiva. Entonces, hoy, con SEARA estamos rompiendo el paradigma de la heteronorma, del sindicalismo machista. Con eso, sí, lo estamos realizando. Es un sindicato que está compuesto en su 80% por mujeres. Bueno, las que nos sentamos a discutir, somos mujeres. Porque la secretaria general, la adjunta y la secretaria general somos mujeres. Cuando nos sentamos la primera reunión, a mí me ignoraban. A mí no me hablaban. Le hablaban a la secretaria general directamente. A mí no. Algo le hablaban a la adjunta. Y yo parecía que no estuviese en esa reunión, ¿eh? Cuando terminamos, por ahí sacamos una foto grupal. Y uno de esos presidentes de las cámaras no es que posó su mano sobre mi cintura o por arriba. Sino una cosa más insinuante. Que no se notó en la foto. Y no se vio en la foto. Pero te das cuenta de cómo querían predominar su machismo, la heteronorma. Digo, desde qué lugar se posesionan. Diciendo, ok, estamos con mujeres en las cuales podemos llegar a dominarlas, a estar, decidir nosotros. Y desde lo gestual, desde lo corporal, te agarro y trato de dominar. A lo cual eso te estaba diciendo cómo hoy la sociedad todavía, más allá de que hay una identidad, una ley de identidad de género, hay una ley de matrimonio igualitario, que ha crecido muchísimo a nivel normativo, gracias a los gobiernos que hemos tenido que han facilitado esto. Le falta mucho todavía para seguir creciendo. Desde mi llegada en el sindicato, sí creo que se han ido modificando algunas cosas que quizás son mínimas. Y quizás mínimas e importantes y básicas, de lo que es el respeto. La ley de cupo laboral, a mi entender, es un gran paraguas que le da derecho a muchas compañeras y compañeros que no han tenido posibilidad de acceder al trabajo formal. Que hoy nos dignifica. Desde ese lugar es importantísimo. La gran mayoría de las provincias adhidieron a la ley de cupo laboral trans. La ley de cupo laboral trans le brinda a todas esas compañeras que, si bien por ahí no han logrado terminar sus estudios primarios o secundarios, puedan acceder a un trabajo. Desde el Estado, que es el Estado el que tiene que darle ese primer derecho. Muchas personas por ahí me preguntan y me dicen si me creo una sobreviviente con la edad que tengo. Yo hoy tengo 44 años. No me considero una sobreviviente, me considero una privilegiada de la sociedad y del colectivo. Porque no he vivido un montón de cosas que las chicas han vivido, que les ha tocado. Tengo la suerte de no tener que dejarse la prostitución. Tengo la suerte de poder haber estudiado y capacitarme. Y tuve la suerte de estar en un trabajo formal y hoy voy a estar ocupando un rol dentro del sindicalismo y dentro de un sindicato. Entonces desde ese lugar sí me siento totalmente privilegiada. Porque no he tenido que salir porque me ha corrido la policía. Por estar parada y buscar el pan, trabajar con mi cuerpo para estar buscando el pan diario. El Estado es el que tiene que garantizar. Es el gran paraguas que tienen que garantizar los derechos colectivos. Ahora, los ciudadanos somos los que tenemos que ocuparnos y encargarnos de que esos derechos se cumplan, se lleven a cabo. Por eso vos tenés una ley de cupo laboral trans, una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario. Hoy estamos marcando, hace un rato decíamos que estábamos marcando historia. Digo, una mujer trans está discutiendo paritaria. Sí, estamos marcando historia. Y estamos discutiendo paritaria que es un derecho ganado de todos los trabajadores.